La Asamblea Nacional Revisora aprobó en segunda lectura la modificación a la Carta Magna que contempla la unificación de las elecciones, la reducción de la matrícula de los diputados, la independencia del Ministerio Público, entre otros aspectos. En la sesión, el Pleno del Senado aprobó en primera lectura la modificación al artículo 386 de la Ley 76-02 que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. La normativa establece un recurso excepcional de revisión constitucional para conocer de las decisiones que en grado de apelación se pronuncien sobre avias corpus. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, encabezó además la entrega de un pergamino de reconocimiento al rector del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Agustín Rullán Toro, por sus aportes en la educación de jóvenes del país que ha contribuido con el desarrollo y evolución económica y social de la Nación Dominicana. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. La Comisión Especial del Senado, que tiene a su cargo estudiar y analizar las propuestas de candidaturas para la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral para el periodo 2024-2028, entrevistó a 101 aspirantes inscritos a desempeñar las funciones de titular, miembro y suplente del órgano de comicios. La Comisión de Salud Pública del Senado se reunió con el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, para escuchar su opinión en torno al proyecto de ley que crea la Dirección General de Salud Bucal como proveedor de los servicios odontológicos en el sistema de salud bucal. En tanto que la Comisión de Educación Superior, Ciencia y Tecnología dio continuidad al estudio y análisis del proyecto de ley que establece los lineamientos para las políticas públicas orientadas al desarrollo, uso, regulación e implementación de inteligencia artificial en la República Dominicana. En los trabajos de la semana también sostuvieron encuentros las Comisiones de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Deportes, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Defensa y Seguridad Nacional, Telecomunicaciones, entre otras. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.